Y bueno, se tienen que aguantar esta locura nuestra porque somos sudamericanos y somos así, estos fiestas. La gente japonesa, 10 puntos. Aguante la filia de River Play Barcelona que está acá en Japón, eh. Con ley corazón la llevamos. Aguante, aguante arriba. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos River Play! ¡Vamos, vamos, vamos River Play! Llegamos ayer, estamos súper felices, estamos de puta madre. La verdad que es genial. La verdad que acá la filial de Barcelona trata de estar siempre en todos los eventos y esto no lo podíamos perder. Es único, es único y aparte le vamos a ganar. Hoy vinimos para Osaka, salgamos de esto, dijimos, va a ser una fiesta. Y mañana, imagínate, en medio estadio gritando así, que no salga a la cancha. Se mueve para allá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay. Estamos como Núñez, es terrible. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Necesito que sea mañana, necesito que sea mañana allá. No aguanto más. Llegamos hace dos días y estamos con una expectativa bárbara. No aguantamos más, no podemos ni salir del hotel, es tremendo. Todo el tiempo empezando en River. Vale la pena el esfuerzo, la guita, vale la pena todo. Vale todo, vale todo, vale todo. Mirá lo que es esto, mirá lo que es. Y River es tremendo. ¿Para qué estamos? ¿Para qué está River? ¿Puede ganar la copa? Sí, seguro, seguro. Mucha confianza, mucha. Le tengo mucha fe, mucha fe. Y con todo este apoyo no hay chance de que no haya expectativa. Felices, felices. El domingo le ganamos 2 a 0 al Barça, 2 goles al Ario. Una fiesta total. Venimos a buscar la copa y nos vamos, loco. ¿De dónde son? ¿De dónde son? De Moreno, de Buenos Aires. Estoy con mi nena acá. ¿Y cuándo llegaron? Llegamos el miércoles, ya hace una banda para festejar. Estábamos esperando esto, una fiesta total. ¿Qué te parece vos? Sos pibes, la primera vez que vivís una cosa así. Una locura, un sueño, un sueño cumplido. Un sueño cumplido, pero hemos llegado a la copa. Yo creo que sí. Estamos con ellos, un contingente. Llegamos ayer. ¿Qué es la que ganó el corazón? ¿Qué es la que ganó el metro? ¿Qué es la que ganó el metro? Vino invitada. Viniste invitada, a los pisos, es un loco. Me gané el concurso, por saber cosas de Japón. ¿Y el River? ¿Y cómo la están pasando? Increíble, increíble, soñado. Vale la pena tanto viaje. ¿La expectativa se gana o ya estamos bien con esto? A ver, la rica. Y la verdad que no podemos creer todavía que estamos acá. O sea, llegamos ayer cansadísimos, pero bueno, con mucha onda, con un entusiasmo tremendo. La verdad, fíjate que estoy sin voz de tanto gritar en una fiesta tremenda. La verdad que revolucionamos Japón. Así que bueno, estoy feliz de la vida. 20.000 kilómetros por esto y para esto no tiene precio. No tiene precio. Esto es impagable. Imposible de perdérmelo. Estás casi emocionado. Sí. Es único River para mí. Es mucho. La hice en el último momento, faltando dos días. Me ayudó mi prima y mi novia, que le mando un saludo. Y la verdad que una fiesta. Una fiesta con los jugadores acá recién. Con la esperanza de ganar. Saludos para toda la gente de Peojo, especialmente para todos los chicos de la filial que nos están dando toda la fuerza de allá.